La gente también, redes sociales, los programas comentaban el tema de la delantera, si va a haber cambio, si va a volver a repetir Geraldino en la delantera o buscando otra manera de tener más contundencia, buscar con otro elemento. Sí Luis, muy buen tema, sí, aprendimos en relación a muchos detalles, en particular que tienen que ver también con el tema de la delantera, que el equipo llegue de una manera más agresiva, que pueda tener mucho más presencia en lo que es la última zona, por supuesto también trabajaste esto teniendo en cuenta de cómo se para el rival que vamos a tener en turno, cómo se para Necaxa, ya sea por dentro, ya sea por fuera, ya sea los comportamientos que tiene también colectivamente cuando defiende, y también en términos de lo que era el parado en ataque, nosotros le llamamos el equilibrio ofensivo, entonces tiene que ver fundamentalmente también con esos dos contenidos que trabajamos, que aprendimos del anterior y queremos mejorar para este, por supuesto teniendo las características del rival que son distintas. En relación a posibles cambios hacia adelante, tenemos muy claro que van a existir cambios, o sea, cambios de unos que ya son forzados, por ejemplo la lesión de Omar, no es por delante, pero es un cambio. Hay uno que otro tema que surgió a lo largo de la semana en los trabajos, que también estamos por definir si tenemos cambios o no en relación a esa delantera, pero estamos muy claros en relación a lo que queremos para este partido, que es seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero en este momento ya tienes que ganar el próximo partido así o así. Veo a los jugadores muy bien, creo que la respuesta que Félix te dio es una respuesta a lo que es el sentimiento colectivo del grupo en relación al trabajo, en relación al proceso. Todos nosotros sabemos que teniendo algunas diferencias en términos de idea futbolística y por supuesto también de manejo del grupo, de la manera como nos relacionamos, como comunicamos, como es nuestra metodología del entrenamiento. Existían muchas diferencias de relación al proceso anterior, entonces estamos en esa fase de estar totalmente convencidos, identificados con el proceso. Creo que el grupo está trabajando muy fuerte en esa dirección. Como muy bien dices, cuando vienes de un proceso anterior y de alguna manera te pasan situaciones en el partido que son un poquito más estresantes, que no te están saliendo tan bien, tú lo que haces es regresar al pasado, regresar al pasado, regresar a tu zona de confort, que es lo que hacías, que es más o menos lo que tenías identificado. Entonces estamos ahí para equilibrar todo ese tipo de situaciones, pero lo que es la calidad de los jugadores, la inteligencia por otro lado y el trabajo que están poniendo, creo que el equipo va creciendo en ese sentido y cada vez estamos mucho más cerca de lo que es nuestra idea futbolística. Que para que tengas una idea, en el partido pasado, lo rescatable, lo que aprendimos también, fue que los primeros 20 a 30 minutos del primer tiempo el equipo estuvo haciendo ese, ha tenido esos comportamientos y después de reacción a lo que fue el 2-1 de Toluca, hasta que te hacen el 3-1, que fue un periodo largo de 20 minutos, el equipo demostró muy bien qué es lo que queremos en términos futbolísticos, es un equipo que juega junto, que llega junto, que llega con muchas oportunidades de goles, que llega con gente y que también se para muy bien en ataque. Lo trabajamos como trabajamos siempre, esta fue una semana larga, o sea, donde tuviste la oportunidad ya de empezar a trabajar dinámicas que identificaste en el partido anterior, donde el equipo no se mostró tan sólido en relación a esos procesos, hablé del tema de lo que eran las llegadas, hablé del tema de la agresividad de ataque a las zonas, que son el primer palo, segundo palo, punto penal, y después también a la cobertura fuera del área, hablé del tema del equilibrio ofensivo, y después hablé del tema en términos de lo que era enfrentamiento del rival, de cómo se paraba, de cómo era su estructura, y de cómo podemos generar espacios y generar superioridades numéricas para poder atacarlos y encarar la última línea para poder tener esta llegada y este equilibrio ofensivo. Básicamente fue eso que llegamos. En el tema que me hablas del COVID y del grupo, pues es un tema que tienes que manejarlo día con día, o sea, nosotros ni siquiera ya estoy tan ocupado o preocupado con eso, porque ya sé que día con día las cosas pueden pasar, no es solo en lo que son el grupo de los jugadores, en el cuerpo técnico tenemos dos afuera, entonces también nos tenemos que organizar en ese sentido para distribuir las tareas, y en términos del grupo de jugadores, pues, con nosotros y todos los equipos pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay que contar día a día con los que estamos, creemos en todo el grupo, y pase lo que pase, seguramente el grupo que va a salir, por lo menos para iniciar el partido del próximo domingo, será el grupo que tendrá toda la confianza de nosotros para empezarlo y para poder pelear desde el inicio hasta el final para ganar. Reclamando, desesperándose un poco por la falta de resultados. Gracias. No, mira, totalmente, nosotros jugamos en tres vertentes totalmente diferentes, la primera es para la afición, o sea, creo que cualquier club, cualquier jugador, cualquier entrenador, si no tiene la afición, pues no es lo mismo, entonces ellos que tengan esto todo muy claro, nosotros jugamos por la afición, jugamos por el club que representamos y jugamos para nosotros mismos y nuestras familias, o sea, al mismo nivel, entonces pueden tener eso muy claro que sabemos cuál es la institución que estamos defendiendo, sabemos lo que representa defender esta institución y sabemos lo que representa también para las personas que apoyan y suportan esta institución, lo que es la urgencia de los resultados, ¿no? Nosotros más que nadie queremos ganar, en esta casa es una casa que nos acostumbró siempre a trabajar para ganar, a confiar también en los procesos y eso es lo que estamos haciendo. Este equipo es un equipo que está ahí para dar muchas alegrías a nuestra afición, le quiero dejar una nota que creo que puede ser interesante, somos el equipo más joven, la plantilla más joven de este torneo, y de igual manera en 2015, cuando salimos campeones, también era la plantilla más joven del torneo en ese entonces. También en ese entonces el equipo empezó con dos derrotas, ahora empezó con un empate y una derrota, y esto como aprendí también muchas veces por acá, no es como empieza, sino como termina. Entonces, si yo soy santos, soy santos en todos los momentos, si yo soy santos, soy santos de toda la vida. Por eso hay que creer, hay que seguir creer, ese es el momento de que el equipo llegue a la grada, que llegue a la afición, y sabemos que cuando eso pasa, pues la afición viene de nuevo con nosotros. Hay que regalarles un gran partido, hay que regalarles tres puntos y seguir hacia adelante. Muy agresiva, con un gran despliegue, con esa llegada, con espacios a la profundidad, un equipo que te podía hacer mucho, mucho daño. Contra lo que tú dices, que hay equipos que se pueden equivaler un poquito más, pues se cerraban, se paraban atrás, y entonces les sacaban la profundidad, y se quedaban más difíciles poder generar esos espacios. Una de las cosas que nosotros queremos tener con herramientas y haciendo el puente, una de las cosas que queremos mantener, es que el equipo tenga ese despliegue. Cuando tengan espacio y poder atacar la profundidad, pues que lo ataque, porque ya tienen esas características y ya lo traían de atrás. Pero cuando se para un equipo, que te presiona, por ejemplo, arriba, que se te pare un bloque medio, un bloque bajo, inclusivamente como miramos algunos partidos en el torneo pasado, también tienes que tener herramientas por eso. Entonces eso es lo que estamos trabajando en ese proceso, de aprovechar lo que son las cosas buenas que tenía el equipo, y de otras cosas que tenemos que estar preparados para jugar al rival de cualquier manera. Y el otro punto tiene que ver con lo que es el rival que tienes en turno, que siempre va a ser el más importante. Yo he dicho, y no voy a dejar de decirlo, vamos partido a partido. O ganamos o aprendemos. Hasta ahora, hasta el momento, solo aprendemos. Queremos ganar y seguir aprendiendo. Entonces, eso es una situación muy clara. Si me preguntas en qué posición estamos en la tabla, no sé. En qué posición está Necaxa en la tabla, no sé. Analicé el rival en relación a lo que tenemos y esperamos un rival que tiene una identidad muy clara con este entrenador que también ya conoce el fútbol mexicano. Creo que es el tercer equipo que tiene acá. Ya llegó a instancias importantes en el fútbol mexicano. Tiene una idea muy clara que quiere un equipo que juegue con iniciativas del balón, que el equipo tenga el balón, mucha concentración de gente por adentro, los laterales bien abiertos para poder dar la amplitud en la cancha y también esa llegada. Y eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos del rival. Pero qué bueno que me hiciste esta pregunta que me permitió tener esta respuesta encadenando un conjunto de temas y contenidos.